Bienvenidos a conocer el Ingenio del Cantón Espíndola en la provincia de Loja. El Ingenio es una parroquia que está ubicada al norte con el barrio Santa Rosa del Cantón Quilanga. Al sur con las parroquias El Airo y 27 de Abril. Al este con la provincia de Zamora Chinchipe. Al oeste está conformado con la parroquia El Lucero y el río Pindo. Se llama el Ingenio ya que en el sitio se ubicó el primer trapiche para la fabricación del azúcar que era propiedad de los dueños de la hacienda. Quienes conformamos el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia El Ingenio, hacemos la presentación oficial de este documental. El mismo que sintetiza todas las fortalezas, las bondades que cuenta nuestra querida parroquia. El mismo que va dedicado a nuestros hermanos que residen en otras partes del país como también del mundo. A ustedes, queridos amigos, con mucho cariño para demostrarles todas las fortalezas, las virtudes que cuenta nuestra querida parroquia. Para ustedes, con mucho cariño, este trabajo que fue realizado. La fragancia de las flores del ingenio evoca sentimientos como amor, energía, felicidad, asombro, paz y sensualidad. Estos perfumes naturales pueden tener un efecto sumamente poderoso. Es por eso que los visitantes se sienten envueltos por su perfume y color. La parroquia El Ingenio está conformado por los siguientes barrios. El Ingenio Centro Algodonal Amarillos Consaguana Chamana La Florida Las Villas Granadillo La Fragua Y La Tejería Todos estos barrios sumamente productivos Visitamos las Cuevas de los Gentiles. Hace un tiempo, vinieron extranjeros y quisieron entrar en las cuevas en busca de tesoros. Lo intentaron, llegando hasta cierta parte de las cuevas, pero no lo lograron. No continuaron por cuanto se les apareció un hombre muy pequeño, que se lo conocía como el Duende. Que impidió que ellos continuasen y se llevaran estos sagrados tesoros. Estas cuevas tienen una salida a las lomas del gentil, según los moradores. Ya estamos en Infiernillos, un lugar turístico para relajarse con sus cristalinas aguas. Se cuenta, que en este sitio singular, un par de peones trabajando, se encontraron con una huaca, que consistía en una paila de oro, y que pudieron sacarla. Pero la ambición de estos trabajadores, y su emoción al encontrar este tesoro, hizo que la paila se caiga y ruede por toda la ladera, descendiendo hasta este lugar de la quebrada encantada, y que hasta el momento, ni ellos, ni nadie, han podido encontrarla. Muy bien, mi estimado Omar, esta quebrada de Volcancocha, como se denomina, nace en la parte alta de nuestro barrio Granadillo, que pertenece a la parroquia del Ingenio. Este sector de aquí denominado, la Laguna del Ingenio, es donde a su afluencia baña algunos sectores de la parroquia 27 de abril, y de nuestra parroquia del Ingenio. Feliz de estar en mi hermosa tierra, el Ingenio, a la cual añoramos todos los que residimos en el viejo continente europeo. El jinete nocturno, con la ayuda de Jorge Cuenca, descendió hasta la profundidad del hondo, sin poder encontrar absolutamente nada. Arribamos hasta el sector de la Bocatoma, un sitio único y diferente, donde sus cristalinas aguas forman una especie de hidromasaje, que los turistas pueden aprovechar para disfrutar con sus seres queridos. Este lugar, a más de ser hermoso, es el responsable del riego en abundancia que posee la parroquia. Es por este patrimonio que las tierras son muy productivas. El río Pindo, también es parte del Ingenio, y con sus transparentes aguas, bañan a muchos sectores de la región. Una pasarela es el límite de la parroquia. La pasarela donde divide al cantón Quilanga y la parroquia del Ingenio. Y allí, acuden propios y extraños, a disfrutar de un buen chapuzón. El famoso puente del río Pindo, donde inicia y termina la parroquia del Ingenio. Las aguas del Ingenio son el primer secreto de su productividad exuberante. Y a ello se debe que sus terrenos son muy calcáreos, porque se mantienen casi húmedos los 365 días del año. Aquí, una pequeña muestra de la prodigiosa productividad del Ingenio. El inigualable café. Las naranjas, la chirimoya, naranjas agrias, mandarinas, tomate de riñón, naranjillas, guineo seda, limón dulce, papayas. Guanábanas, limas, la yuca, el cacao y muchísimo más. El Ingenio también se caracteriza por ser una parroquia ganadera con hermosos ejemplares que se engordan en las inmensas invernas de sus comunidades, donde se la pasan bien atendidas gracias a su exuberante hierba y clima templado. Gracias por ver el video. A los inmigrantes que están en otras latitudes de nuestra patria, pues, desearles mucha suerte, que Dios los bendiga y que trabajen bastante para que después vengan y ellos produzcan los éxitos que logran desde allá. Si de fertilidad seguimos hablando, no podemos dejar por desapercibido visitar la productividad de la tilapia, donde a propósito encontramos un inmenso colambo robándose un sabroso pez. Los productores de tilapia dicen que el clima es muy adecuado para este tipo de emprendimiento y el alimento es sostenible, tanto para ellos como para el resto de sus vecinos, quienes acuden a comprar el producto a un costo muy elevado. La piscicultura también la producimos aquí en la parroquia del Ingenio. Yo me llamo Elba Torres. Para mí es un orgullo estarle sirviendo aquí en nuestra parroquia. Hace 50 años y le seguiremos sirviendo en cosas de primera necesidad, así mismo como ropa y zapatos. Gracias. La señora Elba Torres es una emprendedora que desde hace 50 años presta su servicio a la colectividad con servicios de primera necesidad. Continuamos la ruta del encanto, llegando hasta las grandes haciendas de café, donde los cafetaleros nos muestran la potencia productiva del café criollo. El café de El Ingenio tiene un sabor insuperable y de alta calidad, ya que sus agricultores tienen sus propios secretos para convertirlo en el mejor de la región. Después de cogerlo, ahí lo enzaquillamos ahí, y ahí vuelta lo pasamos allá a la máquina, y ahí allá se les coge vuelta el café, el malo vuelta que sale ahí en el baldecito que está ahí, y ahí es el que se lo seca vuelta en bola, y el que está sentado ahí en el tanque es el que va vuelta allá a la máquina, y de la máquina vuelta viene aquí a estos tanques con agua, y viene vuelta para que se alce el café malo que muestra en este. Aquí en la parroquia de El Ingenio estamos procesando el café en la finca del señor Víctor Antonio Rosales, y estamos ahorita moliendo, enseguida vuelta estamos acá escogiendo el café bueno para que quede el malo acá afuera. Bueno, yo pienso que es un poco la sombra, también está el clima, también está la secada, también está la tostada. Este es el café nuestro fruto de nuestro trabajo, que aquí es café orgánico de nuestra parroquia El Ingenio, y lo brindamos para todos. Bueno, desde las fincas productivas de don Sergio Abad, estos moradores que nos han mostrado también parte de la productividad de uno de los cafés más importantes en la provincia de Loja. Ellos nos han comentado que gracias a las leguminosas, a esas grandes hojas de los árboles que se secan y se convierten en nitrógeno, son absorbidas por las plantas del café, más el sombrío de sus grandes árboles, lo convierten en un café puro que vale la pena poderlo comprobar. A la salud de todos ustedes. Gracias. 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 Y así avanzamos hasta el sector donde inicia la parroquia El Ingenio, El Puente del Río Pinto. Allí está el mejor lugar para disfrutar en familia, el descanso de floro. El descanso de floro. El descanso de floro. El descanso de floro. El Ingenio. El descanso de floro. El descanso de floro. El descanso de floro. Es un bonito éxito. ¡Suscríbete al canal! El descanso de floro se caracteriza por su fina gastronomía, ya que su mayoría de alimentos la realizan en cocina de leña, típico como lo hacían sus ancestros. Las personas que visitan este turístico lugar se convierten felices y complacidos por la atención esmerada que se les ofrece. El descanso de floro se caracteriza por su fina gastronomía, ya que su mayoría de alimentos la realizan en cocina de leña, típico como lo hacían sus ancestros. Están viendo este documental. Nos encontramos en el famoso trapiche, que es la atracción de chicos y grandes. El fuego, las tinas, un gran molino y el fruto privilegiado de la tierra, como es la caña, dan fama y sabor a la panela tradicional del ingenio, libre de químicos que dañen su sabor natural. El fuego, las tinas, un gran molino y la cara, han sano. El fuego, las tinas, un gran molino y el clima de las cosas quyen tus salv Casas, o acuma, de los instrumentos que dañen suakan презentes. El fuego, las tinas de floro se amenazChat. Esta es la panela que producimos en la parroquia del Ingenio, totalmente orgánica, por eso es que la gente vivimos muchos años. Todo lo natural es lo que le da vida a este pueblo. Es por eso que unas manos trabajadoras nos muestran cómo aún se conserva la sana costumbre de hacer pan en horno de leña. El pan de horno de leña es una tradición que poco a poco se ha ido perdiendo con el avance de la tecnificación. Pero en la parroquia del Ingenio, aún podemos degustar de este saludable sabor. Es el paradisíaco sector del Ingenio, donde la travesía a este edén escondido nunca termina. Caminamos hasta la cascada del Granadillo a 25 minutos a pie y así disfrutar desde las alturas su gran caudal. Estamos aquí en la cascada de la quebrada del Granadillo, límite de la hermana parroquia del Airo con nuestra parroquia del Ingenio. Cuando venga el Ingenio, no deje de visitar la cascada del Granadillo, un lugar mágico y encantador. ¡Suscríbete al canal! Los moradores de la parroquia son muy devotos a la Virgen del Cisne, a la Divina Misericordia y a su patrono, Jesús del Gran Poder. Un hermoso templo nos daba la bienvenida y nos abre las puertas a conocer la Casa de Dios. Muy buen día para todos y cada uno de ustedes, queridas personas, queridos miembros de esta comunidad del Ingenio. Yo como párroco de esta hermosa comunidad doy un saludo muy afectivo y un abrazo bastante fuerte a todos y cada uno de ustedes, especialmente a quienes se encuentran en otros lugares. Recuerden que siempre el áncer del pastor es tener cerca, ¿cierto?, a sus ovejas. Por eso que mi bendición siempre, en toda celebración que lleve a cabo aquí en este hermoso templo, pues sea para todos y cada uno de ustedes. Es el ingenio que también nos muestra su arquitectura de personas que decidieron construir sus viviendas en este pedacito de cielo, por considerarla una de los mejores lugares en la región meridional de la patria. Esta es, mis queridos amigos, la parroquia del Ingenio. Un saludo para los inmigrantes que están en el exterior, para los que residen allá, en todo el mundo. Nuestros saludos desde el Ingenio. Un abrazo para todos ustedes. Saludos desde la parroquia del Ingenio. Un saludo cordial a todos los inmigrantes que se encuentren en otras latitudes para recordarles que nuestra bella tierra los está esperando con los brazos abiertos. Invitar a todas las personas a que vengan a conocer nuestra parroquia del Ingenio, que es un lugar con muchos atractivos turísticos para visitar. Esta es mi bella parroquia del Ingenio, productiva y linda como su gente. Mi nombre es Babilio Calva. Mi nombre es Segundo Orlando Rosillo Jiménez. Bartolo José Rosillo Cuenca. Mi nombre es Manuel Cuenca Rosillo. José Troya. Breilán Huamán. La cultura es el conjunto de conocimientos compartidos por un grupo de individuos que tienen una historia común y es la parte más importante del Ingenio. Porque es la identificación de sus raíces y costumbres. Y un grupo de comuneros danzan y bailan, al igual como lo hacían sus ancestros, en las festividades que realizan en tiempos del Inti Raimi. Muy buenos días con todos los seguidores de esta danza folclórica de la parroquia del Ingenio Barrio Algodonal. Quienes venimos reviviendo lo ancestral de nuestros pasados, nuestros abuelitos y tatarabuelos. Quienes son los seguidores dentro del país y fuera del país. Gracias. 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 El Ingenio es turismo y cultura. En cada festividad dan muestra de los talentos y destrezas de toda la pujanza de su juventud. Son personas muy unidas que siempre, siempre celebran la confraternidad y amor por su pueblo. Son personas muy unidas que siempre, siempre celebran la confraternidad y amor por su pueblo. Son personas muy unidas que siempre, siempre celebran la confraternidad y amor por su pueblo. de la Parroquia del Ingenio. Lloré, lloré y cuné que no iba a perderte. Lloré y cuné que no iba a perderte. La bellísima Liliana Primera y su linda corte de honor que la conforman. Invitados todos a continuar con su presencia y disfrutando de estas diversas programaciones en honor a nuestra parroquia. Lloré y cuné que no iba a perderte. Yo no te ayudo a olvidar el pasado, no te emperres, ya no te emperres. Y con las palmas abridas que suene, hey, 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 hey. Con la estupida te has hablado de mí. Los incentivos a los expositores, a los agricultores, a los ganaderos, artesanos de nuestra parroquia. En leña, ese es un plus que le damos a este café porque es un café más natural, sin aditivos, sin conservantes y únicamente permanece en sus empaques máximo dos días ya que la venta de este café es muy comercializado tanto en nuestra parroquia como en nuestro cartón. Somos ecoquímica, tenemos alrededor de 53 años en el mercado. En la zona de acá trabajamos principalmente con cultivos de café. San Martín, Jenny Carrión, María Belén Cueca, ¿verdad? Bueno, esa es el gobierno parroquial poniéndole la presencia y también dándole el obsequio respectivo de ese hermoso sombredito que significa cariño y respeto y admiración a la belleza espindolense y a la belleza de este bello pueblo de El Cantón Espíndola. Difundir un saludo muy cordial a toda mi bella parroquia del Ingenio invitándoles a cada uno de ustedes a ser partícipes de su belleza natural. La gastronomía es algo que enamora a los visitantes del Ingenio ya que su comida, ya que su comida es hecha con productos naturales y con una sazón de grandes secretos de sus antecesores. Antes se comía el mote, la chuchuga, el sango. Mi mamita decía tortillas de maíz, decía. También comíamos mucho pescado del río que cazaba. Mi papacito se iba a cazar de noche y traía harto pescado. Eso comíamos. Por ejemplo, también era que tenían harta cabra. Mi mamita ordeñaba todos los días un balde grande de leche. Ella sacaba el quesillo, hacía queso y nos daba queso de chiva. Hacían la comida. Ella nunca comía la comida sin quesillo. Y como tenían bastantes animales, ellos pelaban un chivo o un chancho. Eso era solo para comer en la casa. Así es el Ingenio, una de las parroquias más importantes dentro del Cantón Espíndola. Debido a su riqueza agropecuaria y al trabajo tesonero de sus hijos, que han convertido a su pueblo en un verdadero emporio de trabajo y riqueza. Siendo la actividad agrícola uno de los factores que predomina en la economía del sector. Yo nací en esta tierra de belleza y maravilla. Criado en una cultura de amor y familia. Mi corazón siempre ha estado con mi pueblo natal. No importa donde me lleve la vida. Siempre, siempre regresaré al lugar donde todo comenzó. A la tierra que amo. Mi pueblo natal. El Ingenio. 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 Gracias.